¿Qué es la empresa dominicana? Para dar un servicio que los dominicanos necesitamos, que es los avances en los software. Cada empresa necesita un movimiento comercial y el software que se maneja interna o externamente en su empresa es importante. Esta gente lo adecua a su necesidad. Vamos a conversar con Sebastián Denardi. Sebastián Denardi es gerente general de este grupo de gente dominicana trabajadora que han creado lo que es Argento. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Me gusta estrechar la mano de gente innovadora, de gente que tenemos que apoyarla 100%. Ya un dominicano va a buscar un extranjero para hacer un software de su empresa porque ya está aquí Argento. Ahora bien, ¿cómo nace este concepto? ¿Cómo nace esta necesidad de servicio y respaldo? Bueno, Argento nace en el año 2007. Somos, como usted bien decía, una empresa dominicana que surge para atender inicialmente las necesidades relacionadas al desarrollo de software. En plataformas un tanto difíciles de conseguir hasta ese entonces en el mercado dominicano. Nosotros comenzamos a desarrollar para distintas empresas en el medio, empresas importantes. Y con el correr del tiempo, nuestro trabajo, nuestro desempeño empezó a hablar por nosotros mismos. En el año 2009 incorporamos servicios orientados a la verificación de calidad de software, siendo la primera empresa en República Dominicana que atendía ese momento a la calidad de software como una problemática a resolver. Todo el mundo se orientaba al desarrollo del software, más la verificación de la calidad, que es lo que asegura el cumplimiento de las necesidades del usuario, de las necesidades del cliente. Estaba tomada en segundo plano, por decirlo de alguna manera. Nuestro perfil consultivo nos ayudó a orientar servicios de calidad específicamente a industrias tan importantes como puede ser la industria bancaria, la industria de las telecomunicaciones, el sector de retail, el sector de gobierno, quienes fueron y son actualmente los principales consumidores de tecnología en República Dominicana. Argentum empieza siendo una empresa dominicana de cuatro personas. En la actualidad somos casi unas 80 personas que estamos relacionadas en esta organización. Y tuvimos la suerte de participar no solo en la empresa, en el desarrollo empresarial de nuestra organización, sino que hemos sido participantes activos de distintas iniciativas que surgen a lo largo de la historia dominicana, en la historia reciente. Conformación de clúster, participación de redefinición de pensum en las universidades, tomando como referencia la experiencia que Argentum tiene en el mercado y siendo un poco la voz del mercado en distintos aspectos relacionados a la ingeniería de software. Y en el mundo, en el mercado de psychiatrist, tomando como referencia sea la experiencia de la empresa. En el mundo, en el 2012, tuvimos certificados ISO 9001 en el 2008 en ese entonces, siendo la primera empresa de República Dominicana que lograba obtener una certificación ISO 9001 en el sector al cual sabemos, a la cual pertenecemos. función y a partir de ahí se desprendieron muchísimas buenas cosas, buenas vibras como decimos nosotros. Fuimos premiados en tres oportunidades a nivel internacional y todo esto dentro de un marco constante del desarrollo organizacional y del desarrollo de la industria de las tecnologías en República Dominicana. Hoy creo que la industria del software, la industria de las tecnologías en República Dominicana están pasando por un buen momento. Las empresas hemos podido demostrar que somos empresas serias, comprometidas con la calidad, la satisfacción de los clientes, que realmente podemos de alguna manera hacer las cosas distintas y hacerlas bien en República Dominicana. Así que creo que es una industria incipiente, es una industria nueva, falta mucho camino por recorrer pero lo que venimos transitando nos prepara un buen augurio para las empresas en el sector. Sebastián, queremos que Sebastián de Narvi, un joven que podemos ponerlo en la categoría de los que hicieron a Facebook, los que hicieron a Google, que tú le envíes un mensaje a esos jóvenes que quieren ser como Sebastián. Un mensaje. Bueno, como Sebastián, realmente es una industria que tiene muchísimas oportunidades, la industria de la tecnología, la industria del software a nivel general. Es una industria que está dispuesta a recibirnos a nosotros a los jóvenes y realmente es donde nosotros podemos marcar diferencias. Entonces, necesitamos compromiso, ganas de hacer las cosas, cualquier emprendedor puede hablarte de que no hay horario para tu trabajo, para tu oficina, para tu empresa, para dedicarse. Y creo que eso se disminuye muchísimo cuando haces lo que te apasiona. El ser, generalmente las personas que estamos en tecnología nos apasiona la tecnología, nos apasiona nuestro trabajo, así que es sumamente divertido, sumamente, no sé, disfrutás hacer lo que te gusta. Y animarse, animarse. En República Dominicana necesitamos mucho de nuevos participantes, necesitamos mucho de gente talentosa que por ahí está en el país y gente talentosa que estaba y por ahí no se anima a regresar porque no sabe cómo está la industria de las tecnologías en República Dominicana. Creo que necesitamos todos ellos para diferenciarnos para diferenciarnos, para salir y capturar esas oportunidades que están esperando por nosotros. Le agradecemos a Sebastián Benardi, dame esta oportunidad de poder conocer un joven con muchos deseos de progreso. Yo he visto todo en estos 31 años en mi carrera periodística, pero en Argentum me faltaba eso, para llenar este currículo en mi carrera. Sebastián, gracias que eres dominicano, que la familia Benardi han hecho historia de la República Dominicana, creando lo que es una empresa importante, una empresa que viene a llenar un espacio importante, que bueno que Argentum es dominicano, que bueno que Sebastián Benardi es hijo nuestro. Mis amigos, conmigo.